Con el fin de prevenir deslizamientos en vías rurales del municipio de Obando, la Gobernación del Valle adelanta la construcción de un muro de contención que garantizará la movilidad y la integridad de más de 4.000 habitantes. Tal como ha sido el compromiso de nuestra señora Gobernadora, la doctora Elia Francisca Toro Torres, venimos haciendo labores de ingeniería en algunos municipios del departamento del Valle y aquellos que por la ola invernadera han generado deslizamientos y por eso en el municipio de Obando estamos adelantando un muro de contención con una inversión aproximadamente de 1.500 millones de pesos. Esta obra, ubicada en el kilómetro 24 más 800 de la vía Obando-Puerto Samaria, presentó en la semana pasada un derrumbe producto de falla geológica, sin embargo este fue removido y ya se rehabilitó el paso vehicular. Hemos venido acompañando al municipio en cómo mitigar ese impacto que generó ese derrumbe, ya que dejó totalmente isla de la vía, allí tenemos dos maquinarias trabajando desde el miércoles pasado, ya el domingo tuvimos la oportunidad de dar vía con el mecanismo de estas dos máquinas que nos han permitido levantar ese derrumbe y poder dar acceso a esta vía tan importante para el desarrollo del municipio de Obando, para los campesinos que por ahí circulan trayendo y llevando sus productos. El muro avanza en un 15% de ejecución física, posee estructura de concreto reforzado de 7,7 metros de altura por 62 metros de largo y está cimentado sobre pilotes.